Bueno amigos a todos los que querían un sotorito guir o algo ya tenemos unos por acá hijos de este también están vendiendo el papá y dos hijos solo que ya son con vacas lecheras verdad por eso ya salen diferentes los animalitos pero ahí está este miren pues vienen siendo casi como familia del tabú pero solo porque estos ya no salen con registro ni nada verdad por el estilo entonces ya no tienen el gran precio verdad pero aquí está este otro está muy bonito y por acá está el mero tata que también está a la venta ahí está el torito miren muy bonito manso ahí está comiendo melaza vamos chulo levanta la cabeza vos espera que un bravo olviden ahí está miren ahí va el animalito bien dado ahí cinco años tiene ya está de andar pintando y los hijos ya van dentro ya las vaquitas en sí pues él ya tiene mucha hija grande entonces ustedes saben que ya ya lo sacan para que otra persona pues quiera tener semillas de él pues ahí está ahí está el animalito muy bonito bien dado ya ahí está ahora seguir comiendo melaza pues ya ya te enfocamos ahí al que le guste esta racita y quiera ahorita pues está la venta y vamos a pedir los precios y se pueden ahí comunicar con nosotros que ahí está miren aquí ya me le acerque bastante vamos chulo vamos vamos el tico no el tico no se podía tocar porque lo carrería a uno lo que lo está fregando es un poco en las moscas y ahí está el animalito este pues ahí anda también las gallinas comiendo ahí está el gallito las gallinitas ahí están si es que mira por acá se mira por allá ahí está el toretillo y allá están los dos hijos ya bonitos también van a ser grandes ahí van con su jibita bien chulos asustados están así se ve este ya ya están grandecitos también ahí cualquier cosa pues nos pueden llamar pueden preguntar que ahí estamos a la orden y ahí estaría ¿no es verdad? mírenlo noble el animal este lo compraron por la feria de Jutiapa él lo trajeron de Jutiapa ya ya él pues ya ya trabajó ya dio lo que tienen que dar en la finca entonces lo tienen que vender porque ya las las chivas ¿verdad? están muy grandes bonito ¿verdad? chulo este se pareja el Gaspar el que está allá en Chiquimula acá en Sergio miren bonitos y ahí está este miren ahí está bonitos bonitos ahí están sus bien parejos los huevos y aquí están unas vaquitas paridas ¿está bien? solo que estas si no las venden habría que preguntarle a don Erick ¿verdad? para salir de dudas porque ahorita si está fuerte lo de verano hombre vieran que hoy si llegó más duro en todos lados ahorita están un poco longados los animales quiere ganas que y no hay ni mil pasos que me han encargado una de silo pero no he podido sacar así de jóvenes que a los que les gustan los animalitos que eran sus toritos pues ahí están a la orden miren la orejita acá vienen cabrones acá vienen bien gorditos ya estos ya van a empezar a saltar si no es que ya empezaron y al torito pues sigue comiendo melaza eso es lo que lo mantiene a él ¿verdad? porque la melaza los mantiene bien chonchitos así de jóvenes que cualquier cosa estamos a la orden bendiciones donde quiera que estén nos seguimos viendo en otro video y ahí están los toretillos vamos a ir a echar un mojazo allá a ver como quedaron las novillas para que ya nos vamos ¿verdad? ahí cualquier cosa nos miramos allá en el petén bueno amigos aquí ya terminaron de amarrar el el como se llama las trancas ¿verdad? Samuel ¿cómo te sentís que vas para el petén? asustado contento triste o apto ahí para la aventura más dijo que él hay que ir viendo porque no se puede echar una y se le paran todas ¿verdad? ahí está el amigo Pillo van bien van bien van ajá como 25 o 30 cada una cada una y le van a funcionar y te creas abrir si aguanta y no remata Nery cuándo hasta mañana como quieras irá llegando por ahí mañana no creas hombre mira cómo va a caminar 20 20 20 20 así así pero usted cuida Nery Nery cuida a Samuel y Samuel las vacas bueno miren ya la Rosy está hasta caramada ahí viendo a ver qué viva vaya Samuel va a ir grabando y la Rosy también entonces bueno pues dice bueno pues órale este entonces hay que darles el el business también porque ahorita agarrar allá para ¿cómo se llama? para la policía gasolinera para qué para echarle aire para echar aire o qué no entonces ¿cómo le hace? va a razonar ahí arriba solo así ah bueno y para razonarla en la policía para razonarla ella lo lleva ah bueno calidad ahí estamos bueno amigos ya ahí ya se va el camioncito ¿cómo la ve Rosy? va topado nunca nos imaginábamos que iba a llevar una camionada de ganado ahí va tranquila ya bueno en el nombre de Dios todo poderoso llega viento y se va el otro palomo viajero pues nos miramos hasta entre tres días como si nada va ahí va llevamos encomienda de un mexicano también va adiós va a ir a ver a su hermana así es que el pío tiene una hermana allá en el petén y él está contento porque a la vez aprovecha a verla porque solo para el viaje de aquí para allá le cobran a él cuatrocientos por la ir cuatrocientos dos cincuenta están cobrando hoy las más baratas las más baratas o sea que le cobrarían como quinientos porque como hoy están cobrando el doble dos cincuenta cobraban normal pero hoy como no llevan toda la gente que es entonces están cobrando quinientos y quinientos mil el viaje mientras que ahorita en el camión pasa viéndola allá y no gasta mucho verdad entonces así es como se ven los pastos por acá en Tazisco la avellana todo eso y andas volándole a tu cicle eso está bueno este muchacho es el que nos ayuda a cargar el ganado le hace bastante ¿te gusta el ganado va a vos? ajá y las gallinas también todo tenés va y esta cicle ¿quién te la regaló? un señor de ahí un señor de ahí pero está buena sí no tiene frenos no de repente te conseguimos una vas a ver ¿y tu hermanito no tiene? él no él no tiene y esta la acabas de tener porque cuando he venido no la tenías ajá está bien gracias siempre por ayudarnos y a este le gusta lo del ganado ya sabes ordeñar aprendiendo ¿cómo estás? nos vamos a echar un video un día de esto con boda aprendiendo a ordeñar fíjate así el arroz y aprende a ordeñar también ¿le enseñarías? está bueno él vive aquí en la parcela de la casa porque no tiene casa aquí esposa le dan vivienda ¿verdad? pues bueno amigos ahí nos seguimos viendo en otro video orale campeón adiós ¿verdad?